La estatua de Virgen María aquí miren derecha. Entonces Virgen María, señoras y señores, ustedes naturalmente conocen mejor que nosotros. La estatua de Virgen María aquí miren derecha. Entonces Virgen María, señoras y señores, ustedes naturalmente conocen mejor que nosotros. Ellos usaban, pero esa agua a veces ellos usaban también para hacer bautismo. ¿Por qué? Porque antiguamente bautismo era como Cristo, como Jesús hizo. Vamos a entrar a la casa de la Virgen María, babies. No me lo puedo creer. Qué bonito lo tiene aquí el jardín. Qué bonito lugar, babies. Vean los aires, cómo se escuchan por todos lados. Es un cerro grandote. Y aquí atrás de mí se encuentra la última morada de la Virgen María. Qué bonito lugar. Patrimonio mundial. Es hermoso. Ya entramos. Está prohibido sacar fotos adentro. Pero es una casita chiquita, es una casita pequeña. Vean, dentro de lo que es todo, todo un bosque. Y está hermoso. Les recomiendo mucho venir a este lugar. La paz. La verdad, toda la gente se queda impresionada estando aquí. Babies, aquí hay una pared llena de papelitos, peticiones y bendiciones que dejas aquí a la Virgen María. Babies, miren, aquí hay unas llaves. Es agua natural la que sale por aquí. Y la puedes hasta tomar, puedes tomar de aquí. Les llaman fuentes. Son muchas fuentes. Es un llorar aquí. Babies, voy a lavarme las manos con agua bendita aquí en la casa de la Virgen María. Estas son las fuentes. Está en la visión. Está en la visión. Y también comentan que la podemos tomar. No saben nada mal. Es así como totalmente natural de manantial. Aquí hay una representación de la Virgen María con el niño Dios y José. Debes, compramos unos pequeños frasquitos para llevar agua bendita a nuestras casas. Así, así es totalmente, sé que es agua de aquí de la casa de la Virgen María. ¡Qué chilo! Y aquí llegó también. Cibó. Cibó. Cibó.